El artista invitado Llegué con mi madre Lo que me ha pasado mucho Y bueno, he encontrado la Asociación de Músicos de la Calle Y me ha encantado porque ya me veía que no podía tocar En Barcelona sí que se podía tocar Y estoy colaborando muy activamente Estoy haciendo bastantes gestiones y asesorando Porque como está empezando y yo tengo la experiencia de Barcelona Pues estoy echando un cable en ese sentido Y muy contento Muy contento porque Me he encontrado que se puede hacer algo Hace unos años aquí en Valencia No era ni impensable De tocar en la calle Y bien, 100% No era ni impensable No era ni impensable No era ni impensable No era ni impensable Y a lo mejor tienes 20 grupos y te gustan 3 Y bueno, y estás ahí En la calle es todo más sincero Si no, en la calle no gustas Ni se llena la gorra Ni nadie te aplaude Ni no te amenaz Primary Ni no te enamoraste Ni no te entrevista Ni no mirar Ni no mirar Ni no dormformas Ni no dormir Ni no dormir Ni cuando ni vena Ni no en la calle Ni de ella Ni no hui Ni sí Ni no tiempo Ni no hablad Ni no Ni windows Ni no Ni no Ni nuestros Ni no qué sé hacer ahora, no me cogen porque soy masajista también, hago de todo. Y de repente un día te ves sin trabajo, que solo cogen a chicas para hacer masajes y dices, pues voy a tirar a esto, porque lo tienes como hobby y de repente te ves un día viviendo de ello, de la forma más precaria que se puede tener, porque no te contratan en bares, no quieren pagar, no quieren... Entonces te ves que tienes que ir a la calle. Y en la calle también hay muchos hándicaps, hay muchos trabas, pero por lo menos tienes la opción de que un mal día, pues poco o mucho sacas. Empecé con 15 años, tengo 67 ahora, cuando empiezas lo haces porque te gusta, porque tal, y de hecho ya tocaba en bares y tenía mi repertorio y tal, y no me imaginaba de tocar en la calle, era como... La primera vez que pasas la gorra, que pones la gorra, lo que te da vergüenza no es tocar en la calle, lo que te da vergüenza es pasar la gorra, ¿no? Es la parte más dura de... Ostras, ¿qué estoy haciendo, no? Pero una vez le coges el hilo, ves que la gente también está muy acostumbrada, ¿no? A veces demasiado, a veces te ya... Te hacen un poco de verla, ya te ven venir y dices, aún no he dicho nada, ¿no? Tranquilos, ¿no? Que... Pero bueno, es todo un mundo, ¿no? Yo me lo he encontrado de repente por la crisis, pero ahora mismo yo creo que aunque me fuese mejor económicamente, me dejaría un espacio en mi vida para tocar en la calle, ¿no? Porque engancha, ¿no? Tiene algo que engancha, ¿no?